Y cuando yo me vuelva, cuando no me has creído, tú eres mío. Y si te he hecho a mi sobra a tu favor, yo no te guardaré el recorso. Nada que siempre te, no espero la primera vez. Hoy te vas tu mañana, mi querido, seré un buen guerrero. El mundo cambiará, aunque sin dudas tuve tu lugar. El mundo cambiará, aunque sin dudas tuve tu lugar.